Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho cariño. El tema del día de hoy que espero que les guste, necesidad de ser necesitado. Fíjate que hace mucho tiempo las relaciones que yo tenía con la gente eran así y no me daba cuenta. Me pasaba de servicial, me pasaba de ayudadora, de buena onda y funcionaba, sí funcionaba, porque pues la gente, mis amistades, mis familiares, pues querían que los ayudara, no precisamente con dinero, que también en algunas ocasiones lo llegué a hacer a la medida de mis posibilidades económicas, pero aquí el punto es que muchas veces yo me quedaba pues con mi economía inestable por ayudar económicamente a alguien que me pedía la ayuda. Y es más, había veces que ni siquiera me pedían la ayuda, pero yo andaba ofreciendo aquí y allá ayudar a los demás. Y después, qué feo sentía quedarme vacía, porque pues no llegaba el agradecimiento que con tantas ansias esperaba, porque en el fondo eso es lo que buscaba. Y me pasó con mi hija también, mi hija cuando empezó a crecer, mi hija ahorita ya tiene 20 años, pero yo decía, seguramente si mi hija ve que yo me desvivo mucho por ella, ella me va a pagar por igual lo que yo hago por ella. ¿Y qué hacía por ella? Pues acompañarla, llevarla, traerla, ser demasiado complaciente con ella. Claro, yo no digo que en la niñez, pues no hay que cuidar a los niños, por supuesto que sí, porque pues ellos son, dependen de nosotros como papás, como adultos, pero de ahí a que esperes algo a cambio cuando ellos crezcan, eso sí ya es un problema. Y entonces muchas de las relaciones con las personas a veces son por eso. Y cuando no nos necesitan, sentimos que no valemos nada, sentimos que pues que no hicimos suficiente. Entonces pensamos que si esas personas no nos necesitan, se van a ir de nuestro lado. Y muchas veces cuando las relaciones de pareja terminan, pues se quedan muchas personas con ese mal sabor de boca y dicen, pues es que no hice lo suficiente. Si yo le di, le lavé, le planché, lo llevaba al trabajo o la llevaba a su gimnasio o la llevaba a la escuela o le complacía todo lo que ella quería o lo que él quería y no funcionó, no se quedó o me engañó. Y a veces cuando ya hemos platicado de esto en consulta, las personas me dicen, Gaby, la verdad es que no sé ni por qué lo hacía si yo ya ni quería tanto a esa persona. Ya de hecho ya me sentía enfadado o cansada de esa relación y no podía salir de ahí. Esto es codependencia, amigos. Esa necesidad de ser necesitados es codependencia porque codependemos del otro, porque así como nosotros necesitamos ser necesitados para sentirnos bien, el otro necesita colgarse de nosotros también para sentirse bien, porque ni uno ni otro nos creemos capaces de poder llevar nuestra propia vida por nuestra cuenta. No se trata aquí de no ayudar a los demás, pero aquí el punto es que no te quedes tú sin nada y que también no esperes pues siempre los agradecimientos de los demás. Lo que vayas a hacer, hazlo de corazón, hazlo porque tú quieras, a la medida de tus posibilidades. Analízate, chécate bien cómo te relacionas con la gente. Si cada que te relacionas con alguien andas de muy ayudador o muy ayudadora sin que te lo pidan, cuidado, porque puede ser que estés necesitado de que te necesiten. Piénsalo bien. Aquí te dejo mis teléfonos para consultas conmigo si te quieres atender ya y dejes de sufrir. Cambia tu vida. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te quiero muchísimo y te mando un gran beso. Hasta la próxima.